Allá viene el servicio, pelota que pasa dentro del área, ahí está el guardameta, Armando Navarrete, salvando el contra remate y otra vez Navarrete, Nicolás Ibañez con el tiro, gol, una historia curiosa cuando viene el servicio a segundo poste, comenzoso, Navarrete otra vez. Me imagino usted que lo gane Cafetaleros y acá lo puede tener el joven tapabada del portero, el vuelo del cáncer. Pelota en el aire, cuidado aquí hay posición fuera de juego, la pelota a un costado, el hombre que toca en última instancia sí estaba adelantado. Hubo anécdotas tremendas en tribunas también. Salazar le pega la pelota, dentro, gol. Cuidado en esta, González llega de atrás, el campo otra vez, cuidado, la segunda, gol de Zacatepec. Y la entrega para este jugador del Atlante, Arce, el disparo, el remato, el gol. Aprovechando su altura y con los dos arriba, imagínate, entregando para Lissandro, que se va solo, solo ante un defensor. Lissandro puede matar, gol. Llegó bien a quitarle la pelota, ya la entró de tapabita. ¡Viene el disparo! Ya se metió Da Silva. ¡Disparo, gol! El centro remate, gol. Gol de Arce. Gol de Desperas. Para buscar la primera edición. Sigue Arce. Mete diagonal, tiro, gol. Gol. Gol de Lucas Da Silva. ¡Giulada de gol!